Te necesito Eres mi padre, mi pronto auxilio Me das color y nombres mis sentidos Eres mi ayuda en cada momento Tú me sostienes Eres mi consuelo y eres mi gran paz Es que sin ti yo no puedo Si tú no estás tú me das tranquilidad En medio de mi angustia Tú me das solución Te necesito Eres mi padre, mi pronto auxilio Me das color y alumbras mis sentidos Eres mi ayuda en cada momento Tú me sostienes, te necesito Eres mi padre, mi pronto auxilio Me das color y alumbras mis sentidos Eres mi ayuda en cada momento Tú me sostienes, te necesito Y de mi ayuda en cada momento Y de mi abrigo, te necesito cada día más Y más de ti, más de ti Y yo quiero más Eso Eres mi consuelo y eres mi gran paz Es que sin ti yo no puedo Si tú no estás tú me das tranquilidad En medio de mi angustia En medio de mi angustia Tú me das solución Te necesito Te necesito Eres mi padre, mi pronto auxilio Me das color y alumbras mis sentidos Eres mi ayuda en cada momento Tú me sostienes, te necesito Te necesito